En este vídeo te mostraré cómo preparar el licuado del jugo de chayote con naranjas para adelgazar. Esta maravillosa fruta que es rica en beneficios es conocida en algunos países con el nombre de tayota, sidra, caigua, entre otros. Al final de este vídeo te dejaré en la pantalla otro vídeo con los múltiples beneficios y propiedades que posee esta fruta para la salud. Por si aún no lo has visto te recomiendo a que lo veas y descubras sus maravillas. Ingredientes. 750 mililitros de zumo de naranjas exprimidas. Un chayote. Preparación. Coger y exprimir varias naranjas hasta conseguir 750 mililitros del zumo. Coger una tayota, lavarla y cortarla por la mitad, sacarle la parte de adentro y cortarla en pequeños trozos con todo y la piel para obtener todas sus propiedades. Luego cogeremos una licuadora y pondremos el zumo de las naranjas juntamente. Le echamos la tayota ya troceada y procedemos a licuar. Una vez licuada, servir y tomar directamente. O si quieres y es más agradable para ti, puedes colarlo. Pero si te decides por la primera opción, esta sería la ideal porque de esta manera puedes aprovechar los beneficios que te ofrecen sus fibras y luego finalmente tomarlo y disfrutar esta deliciosa bebida. Este jugo de tayota con naranjas es bueno además de adelgazar para la diabetes ya que baja los niveles de azúcar en la sangre. Se recomienda tomar un vaso de esta bebida antes del desayuno o dos veces al día. Tu opinión es muy importante. Si te ha gustado esta información por favor déjame un comentario, dale a me gusta y no olvides suscribirte. Hasta pronto.